¿Sabías que en la Ciudad de México se está trabajando en la ampliación de la línea 12 del metro? La Secretaría de Obras y Servicios la rehabilitó para mayor seguridad y mejor funcionamiento. Ahora la conectará con Observatorio con dos nuevas estaciones y una terminal. Se disminuirá hasta 60% el tiempo de traslado. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, realiza la ampliación de la línea 12 del metro, de Mixcuac a Observatorio. La suma de 4.6 kilómetros a la línea 12 del metro la convertirá en la más larga de la capital, al alcanzar casi 30 kilómetros de longitud, en beneficio de 220.000 habitantes más, principalmente del poniente de la metrópoli. Para la construcción de estos 4.6 kilómetros, se construyen 13 lumbreras. Estas estructuras verticales permitirán la habilitación del corredor subterráneo por donde pasarán los trenes que brinden el servicio. En estas labores se emplean métodos constructivos que ofrecen mayor seguridad a la obra, entre los que destaca el uso de maquinaria especializada para minimizar el ruido y la vibración, así como la colocación de un sistema de impermeabilización que optimizará el mantenimiento posterior. Estos trabajos serán mayormente subterráneos, con lo que se reducirá el impacto ambiental y urbano. Para la ampliación de la línea 12 del metro, se construirán las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, así como la terminal observatorio, que conectará en un futuro con las líneas 1 y 9 del metro, con el tren interurbano México-Toluca, la terminal poniente de autobuses, así como con diversas rutas de autobuses y microbuses, convirtiendo la zona de observatorio en el centro de transferencia modal más importante de Latinoamérica. La construcción de la estación observatorio se realizará mediante excavación a cielo abierto, para lo cual se confinará parcialmente la vialidad por donde pasará. Primero, en el perímetro de la estación, se construirán pilas de concreto armado, de 75 hasta 90 centímetros de diámetro. Lo anterior, como medida de seguridad para contener el terreno y darle estabilidad durante la excavación. Una vez construidas las pilas, se iniciará la excavación controlada de la primera mitad de la estación, donde se colocarán anclas, malla electrosoldada y concreto lanzado, que en conjunto funcionan como contención del terreno. Cuando se alcance el nivel máximo de excavación, se construirá la losa de fondo y muros de concreto armado, que formarán el cajón del andén de la estación, así como el vestíbulo de la misma. Finalmente, los trabajos subterráneos se cubrirán con tabletas de concreto prefabricadas y se restituirá la vialidad para posteriormente construir, con un método similar, la segunda mitad de la estación. Las nuevas estaciones contarán con entradas y andenes amplias y serán 100% accesibles. Tendrán elevadores, guías táctiles y tactogramas. Previamente a la construcción de la terminal observatorio, se realizarán obras inducidas en la zona, como el desvío de dos colectores de hasta 2.13 metros de diámetro. La ampliación de la línea 12 del metro permitirá que en cada viaje de Mixcuaca observatorio, o viceversa, se reduzca el tiempo de traslado alrededor de 30 minutos. Esta obra también mejorará el entorno urbano mediante la construcción de plazas, rampas de accesibilidad, colocación de luminarias, rehabilitación de banquetas y restitución de carpeta asfáltica en vialidades por donde pasarán. Además de los beneficios de movilidad y mejoramiento de las zonas a su paso, la ampliación de la línea 12 del metro permitirá la disminución anual de 3.742 toneladas de gases de dióxido de carbono al medio ambiente, por la disminución de vehículos automotores y descongestionamiento vial en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!